La audés oración de la mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Invitación a la alabanza divina. Porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios. Y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno. La bella flor que en el suelo plantada se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierta, pero no fructificó del todo, hasta que quedó en un árbol seco, injerta, y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Toda es de flores la fiesta, flores de finos olores, mas no se irá todo en flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita, mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios, que si el barco llega al puerto, llegamos junto con vos. Hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Amén. Mi corazón y mi carne se alegran por ti, Dios mío, aleluya. Añoranza del templo. Qué deseable son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina, un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan áridos valles, los convierten en oasis. Como si la lluvia temprano los cubriera de bendiciones. Caminan de altura en altura hasta ver a Dios en Sion. Señor de los ejércitos, escucha mi súplica. Atiéndeme, Dios de Jacob. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa vale más que otros mil. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo. Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón y mi carne se alegran por ti, Dios mío. Aleluya. Pueblos numerosos caminarán hacia el monte del Señor. Aleluya. Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor, en la cima de los montes, encumbrados sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles. Caminarán pueblos numerosos. Dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada, pueblo contra pueblo. No se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblos numerosos, caminarán hacia el monte del Señor. Aleluya. Decida los pueblos, el Señor es Rey. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza. Más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia. Mientras que el Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familia de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrar en sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiembla en su presencia la tierra toda. Decida a los pueblos el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Vidoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Decida a los pueblos el Señor es Rey. Aleluya. Lectura de la carta a los romanos. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos. Porque si proclamas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener la justificación. Y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. Trabajar por conseguir, no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece y da vida eterna. Aleluya. Cántico. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y en la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta el Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Trabajad por conseguir, no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece y da vida eterna. Aleluya. Glorifiquemos a Cristo, a quien el Padre ha enaltecido, dándole en herencia a todas las naciones, y digámosle suplicante, Señor Jesucristo, que en tu victoria destruiste el poder del abismo, venciendo la muerte y el pecado, haz que también nosotros venzamos hoy el pecado. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que alejaste de nosotros la muerte y nos has dado nueva vida, concédenos andar hoy por la senda de esta vida nueva. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que diste vida a los muertos, haciendo pasar a la humanidad entera de la muerte a la vida, concede el don de la vida eterna, a cuantos se relacionarán hoy con nosotros. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que llenaste de confusión a los que hacían guardia ante tu sepulcro y alegraste a los discípulos con tus apariciones, llena de gozo a cuantos te sirven. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Porque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que muestran la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino recto, concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan y que cumplan lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.